...de casa, compañera, en la presa, en Guadalupe, aquí, ellos siempre acompañan a los asesinados. ¿Cómo está, señor Memo, Memo García? Gracias por estar con todo este público. Un aplauso fuerte para el señor, hombre, que se escuche bonito. Qué bueno, gracias, y seguimos con los timarios, porque somos los hijos de allí. Somos, somos hermanitos, somos la gran familia. Compárenme, Memo, una pregunta muy importante. ¿Cuántos años tiene ya, con esta agrupación, Corceles de Linares? Tenemos 13 años, y gracias a Multimedios, que nos ha apoyado bastante, y al público maravilloso, esta noche estamos con Corceles. Bueno, un aplauso para Memo García y los Corceles, que se escuche en esta super noche bonita. ¿Tú dispueltos, compadre Lino? ¿Ok? ¿Ya se están preparando? Ya, falta un poquito de esta noche. Oye, aparte tenemos un curado de lujo, señor. Ok, tenemos un pase perfecto. Pase perfecto, aquí están las cámaras de televisión, compadre. Echame la cámara, eh. Así es. No vino Mario W. Pero aquí está Freddy Vice. Ah, rasta, muy bien. Aquí está el curado de lujo, quedamos a pata del grupo Tormento, y también el comienzo, Edwin Rodrigo González, del grupo Tormento, es el curado de lujo, que va a estar diciendo quién sea el tercer lugar, el segundo y tercer lugar. Gracias, muchachos. ¿Listo, compadito? ¿Estamos listos? Esto es noche.